¡Suscríbete al canal! Al comer, al estilo de vida tan acelerado que estamos llevando, se crean un montón de enfermedades alrededor de la parte gastrointestinal como son en la parte superior el reflujo, las gastritis, las úlceras y en la parte del colon los cambios en los hábitos intestinales, los estreñimientos, la diarrea, los sangrados, los divertículos, los pólipos, etc. Y es que el lugar de las emociones más que el corazón es un asunto gástrico. El estado emocional hace un reflejo en el funcionamiento del intestino, que eso se llama, médicamente se llama somatización, y donde hace una alteración en la función. Entonces, por eso tiene periodos de diarrea o estreñimiento, que es lo que con distensión abdominal. Y finalmente, también los excesos en el cigarrillo, en el café, en el licor. Eso hace que también haya enfermedades que finalmente van a terminar produciendo cambios en la mucosa o en el epitelio o en el tejido del intestino, que se pueden llegar a la postre a entidades premalignas o cáncer. Por eso, la recomendación de los especialistas es una dieta balanceada, rica en fibra, comer en horarios habituales y dejar cigarrillo, licor y café. La otra herramienta va de la mano del médico. Tratar de consultar lo más pronto posible a su médico para que el médico como profesional tenga un análisis de detección temprana. Por eso, nosotros, como institución Intergastro, ha creado unos sistemas de diagnóstico temprano con unos equipos muy modernos, donde al hacer endoscopias o colonoscopias, exámenes de otro tipo, que son de las cápsulas, gastrointestinal, etc., contribuimos a que el paciente se le haga una detección temprana. Todo en medicina, cuando se detecta tempranamente, tiene solución. En Colombia, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por tumores malignos en ambos sexos. Razón de más para estar atento.